La carrera ganadora Gracias Tom, hasta luego Ya nos veremos Estamos cerrando chicos Café Lo siento, está cerrado Ya lo sé, lo sé muy bien ¡Calla! Aquí tenemos poco dinero No te muevas ¡Mátala! Nos iban a matar Nos salvó la vida Hola a mi héroe Tom Stoll es un padre de familia Un miembro querido de esta comunidad En este momento todos le apoyan y le consideran un héroe Bien hecho, Tommy Genial, más periodistas No parecen periodistas Eres un gran héroe No me gusta hablar de eso Supiste encargarte de aquellos tipos, Joey Me llamo Tom ¿Quién es Joey? Dímelo tú ¿Sara? ¡Sara! ¿Dónde está mi hija? ¿Qué está pasando, papá? Creía en conocerme y me habían tomado por otro No se preocupe, señor Stoll La estoy cuidando yo No sé lo que quiere y no me importa Debería importarle Porque lo que yo quiero Puede cambiarle la vida Pregúntele a Tom Pregúntele por qué se le da También matar Dime la verdad ¿Quién eres? Una historia de violencia L´ ¿No? O El El O Gracias.